La Mejor Franja Infantil ¡Abra, jala, abra! ¡Lalo sucio y pedajoso! Tanto jugar me dio mucha hambre Autos de carrera Insectos feos que asustan Solo por Amazguate Famosos que cuentan sus momentos íntimos Tenía 16 años, no quería ser mamá Felices Muy niño, me di cuenta de ello, quiero cantar, quiero ser un cantante Impactantes A nosotros no nos tocó esa época de oro que a Timbiriche y así millones de dólares les tocaban Traumáticos Me secuestran, cuando me paro frente al garage salen con armas cortas En sus batallas, de lunes a viernes a las 11 de la mañana Solo por Amazguate Los dimes y diretes de los artistas Ya ven que se fue el novio que tenía el macero con Verónica del Castillo Tienen que dejarlo que se vaya en paz, ya no con tanto chisme Ya dirá Dios Amores y desamores Amar es lo único que mueve este mundo Lo que quiere saber de los famosos Las figuras latinas como Paulina Rubio también estuvieron presentes Al puro estilo de Ventaneando De lunes a viernes a las 4 de la tarde Solo por Amazguate Ante las injusticias Ante las injusticias Tienes arco Estas exigencias Estas exigencias Situaciones difíciles No, no, no Ya hablé con todos los que tenía que hablar Siempre hay una esperanza Mira, actualmente vivir con VIH no es una sentencia de muerte Y puedes tener una vida normal Lo que callamos las mujeres Esto es una violación flagrante de los derechos laborales De lunes a viernes a las 8 de la noche Solo por Amazguate Miedo No, no, no Tranquila, 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 respira Vamos a taparlo Estamos imaginando cosas Suspenso Hola ¿Hay alguien aquí? No voy a poder olvidar la imagen de esa señora mordiendo al miedo Terror Lo que la gente cuenta De lunes a viernes a las 9 de la noche Solo por Amazguate